Gracias, muy buenos días, gracias Jorge, Carla, qué gusto me da poder saludarlos como cada mañana. Y al público en casa que nos acompaña, gracias por despertar con nosotros. Aquí en las noticias le presento un avance del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura se mantiene en 21 grados, el viento del este a 2 kilómetros por hora, humedad en 93% y la presión marcando hasta los 1014 milibares. Pero cómo amanece el área metropolitana esta mañana, las temperaturas registrándose desde los 18 grados. Esto para Santa Catarina, los 19 para García, 19 también en San Pedro, los 20 en La Estanzuela, en Guadalupe, Obispado, San Bernabé. También en Escobedo, los 20 grados en Apodaca, en Juárez, los 19 en San Nicolás y los 18 en Cadereyta. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos alcanzar un valor máximo de 28 grados, esto por la tarde, del día de hoy lunes. El cielo se mantendrá mayormente nublado para el día de hoy lunes. Estamos iniciando la semana, así que disfrúte la próximos cinco días. ¿Qué nos espera? Vaya planeando muy bien todas sus actividades. Mismas condiciones, esto para el día de mañana martes, mayormente nublado en 19, máximas de 28. Y a partir del miércoles y el jueves se mantiene el cielo parcialmente nublado con pronóstico de precipitación. Las temperaturas por la mañana se mantendrán entre los 18 y 19, máximas de 27 a 29 grados centígrados. Viernes y sábado, nuestro fin de semana, se mantiene el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas de 16 a 17 por la mañana y las máximas registrándose hasta los 24 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy la esperamos a las 6 con 46. La apuesta 6 con 2 minutos y el total de luz será de 11 horas con 6 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico del tiempo. Por regreso más adelante, quédense con nosotros. Hay más de las noticias. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Ya a las 8 con 8 minutos de la mañana. Es un placer saludarlos. Es momento de presentarle las condiciones actuales. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, una mañana agradable. 21 grados en el centro de la ciudad. El viento del este a 2 kilómetros por hora. Humedad de 93% y la presión marcando hasta los 1,015 milibares. Pero cómo amanece el área metropolitana esta mañana. Las temperaturas registrándose desde los 18 grados. Esto para Santa Catarina. Los 19 en García. Los 20 grados en San Pedro. 20 en La Estanzuela. En Guadalupe. Obispado. En San Bernabé. En Escobedo. Los 20 grados también en Apodaca. En Juárez. Los 18 en Cadereyta. Y 19 en San Nicolás. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos alcanzar una temperatura máxima de 28 grados. Esto por la tarde del día de hoy. Y lunes el cielo se mantendrá mayormente nublado sin pronóstico de precipitación. Para el día de mañana esperamos mismas condiciones. El cielo mayormente nublado. Las temperaturas por la mañana del día de mañana martes en 19 máximas de 28. A partir del miércoles y el jueves el cielo se mantendrá parcialmente nublado con pronóstico de precipitación. Las temperaturas por la mañana se mantendrán entre los 18 y 19 máximas de 27. A 29 grados el fin de semana, viernes y sábado se mantienen mismas condiciones. El cielo mayormente nublado con temperaturas por la mañana de 17 a 16 grados. Y las máximas registrándose hasta los 24 grados centígrados. Próxima fase lunar esperamos una luna nueva este próximo 3 de noviembre a las 6 con 50 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante. Quédese con nosotros. Hay más de las noticias. Que tenga un estupendo día.